Me gusta estar con ustedes en un momento tan especial porque estos días la Iglesia Adventista, el séptimo día, se ha integrado para abrir la Biblia y compartir la mayor esperanza. Nosotros necesitamos respuestas bíblicas para este momento de miedo, de inseguridad, donde aún seguimos con la pandemia, con el aislamiento, con la cuarentena en tantos lugares, Dios tiene una respuesta. Y es por eso que el pastor Alejandro Bujón está abriendo la Biblia y enseñándote cómo vivir más allá del dolor, tomándote las manos del Señor para vencer cada uno de los desafíos que tenemos. Nosotros queremos compartir la palabra del Señor, pero también ayudarte a tener más salud, a conocer ocho remedios naturales que no tienen costo, pero que van a fortalecer tu inmunidad para que puedas enfrentar la pandemia con más confianza, responsabilidad y más salud y más fuerza espiritual para que seas un vencedor. Mi gratitud especial para todos mis queridos hermanos peruanos que están invitando sus amigos a los centros de evangelización digital, que están tratando de abrir la palabra del Señor, que están testificando algunos pocos lugares de manera presencial, pero la mayoría usando las redes para salvar, usando las redes para alcanzar corazones sinceros con esta palabra de esperanza. Estoy seguro que Dios te está usando. Dios va a recompensarte porque tú eres un embajador, una embajadora de esperanza. Y el trabajo que harás para el Señor tendrá como resultado milagros verdaderos de vidas transformadas. Yo agradezco también las instituciones de la Iglesia Adventista en todo el Perú, la red educativa, a todos los que se integraron porque compreenden que en este momento todos juntos necesitamos llevar esperanza para un país que aún sofre por la pandemia. En las manos de Dios, el Perú puede ser más que vencedor. Pero dejo mi palabra también a ti que ahora me escuchas y estás estudiando la Biblia, estás comenzando, tal vez ya concluyendo. Estoy feliz que nos acompañas, que aceptaste la invitación para escuchar este mensaje del Pastor Bujón, para escuchar una invitación, un llamado especial de tu amigo. Esta semana Dios puso en el calendario para ti, porque Él te conoce, conoce tus desafíos, tus necesidades y Él quiere darte una respuesta de su palabra. Pero quiero pedirte, no te quedes solo con el conocimiento. El conocimiento es una oportunidad, pero que tiene que llevarte a un compromiso. Y este compromiso tiene que llevarte a una decisión. Solo así vas a saber realmente lo que es esperanza y vas a recibir el poder del Señor en tu vida. Mi deseo para ti es el mismo del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 15 y el verso 13, que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que esta sea tu realidad. Un gran abrazo.